hola cómo están bienvenidos aquí conmigo al padre de walkingham una vez más para los egoístas que digan que estoy grabando esto el mismo día que grabé el otro vídeo de news está en el loco pero solo me cambié la chamada ahora tiene mi suerte y yo tengo una chamada que es mía en verdad pero bueno basta de hablar de esto en este vídeo les voy a agradecer muchísimo por los 100 mil suscriptores la verdad estoy bastante contento este no es el vídeo del especial de los 100 mil creo que quede claro de hecho es un vídeo para que me propongan que puedo hacer para los 100 mil yo tengo una propuesta que creo que es bastante bastante buena y a mí me gusta mucho pero también quiero que ustedes estén a gusto con lo que vaya a ser porque solamente vamos a tener 100 mil una vez a menos que se quieran desinscribir todos y volvamos a tener varias veces pero no lo hagan por favor ya les di una idea ya lo van a hacer estoy seguro que van a desinscribiros pero bueno ahorita está un poco difícil que haga mi propuesta así que por eso voy a dar un poco de tiempo revés a méxico como de una semana de este día en una semana ese día sería cuando voy a empezar a grabar lo de mi propuesta así que nada a ver ahí les va pónganse muy 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 atentos así que nada ya dije así que nada muchas veces ok mi propuesta es la siguiente ya había pensado desde hace mucho cuando llegar a 100 mil suscriptores lo que yo quería hacer era hacer algo parecido a lo de santi pero a mi manera porque decir 100 mil veces gracias no es mi estilo y no lo voy a hacer igual a la hueva y no no lo voy a hacer o se va a pagar la cámara o algo así o sea estoy seguro no soy bueno así así que mejor voy a hacer algo en lo que sí soy muy bueno que es haciendo pendejadas haciendo mamadas así que y ustedes son expertos en poner pendejadas en los comentarios o comentar cosas que no tienen sentido alguno así que mi propuesta es la siguiente voy a hacer 100 cosas que me digan los comentarios 100 cosas así no importa lo que sea obviamente no voy a hacer cosas ilegales como ay ve y pégale un policía en la cara o sea no no voy a hacer ese tipo de tonterías pero si voy a poder hacer muchas otras cosas por ejemplo no sé si me dicen ay ve al parque y come tierra o sea comete este palito si lo voy a hacer o al menos lo voy a intentar se los juro este tipo de cosas y las puedo hacer como darle un zap al rey waffle si este comentario de dar un zap al rey waffle cien veces es darle cien zapas al rey waffle le doy cien zapas pero neta se vea envergada o sea es súper súper nenas antes no sé siempre me han dicho como hay jugado una broma del rey waffle le juego una broma descompone su silla o sea me han dicho así como quítale un tornillo y que se caiga o sea también puedo hacer esas cosas puedo hacer lo que ustedes quieran en serio obviamente que no sean cosas ilegales o que hiera a personas que no conozcan o sea por ejemplo si es algo de hacerle a maura una broma o juan carlos que es el emperador panqueque yo no sé cómo le están diciendo ahorita este a santi o lo que sea también o si quieren que cuente no sé secretos de santi también puede ser lo que sea o sea me pueden decir que haga lo que sea y yo puedas a ver si sí o si no para esto pues obviamente vamos a tener que tener un poquito de organización y voy a hacer una encuesta en google en esta encuesta voy a poner tres opciones la primera va a hacer esta cosa que te estoy diciendo a ti que es una encuesta para que pongan sus opciones de que 100 cosas puedo hacer las más votadas por los de la oficina van a ser las que voy a hacer neta puede ser lo que sea no se preocupen vamos a tener un criterio bastante amplio solamente cosas que llegan a alguien más para hacer pero cosas que me puedan ir a mí poco puede ser que si también va a haber otras dos opciones que va a ser dame tú una idea pero no para el reto de las 100 cosas simplemente dame una idea en general que quieras que haga para los 100 mil si nos gusta mucho lo vamos a poner en un vídeo o en una encuesta de youtube para ver si está más votado que lo que yo quiero hacer la tercera es decirme porque no ves los vídeos si estás suscrito tenemos 100 mil porque tenemos 5 mil views en por vídeo porque pónganlo en los comentarios de esa encuesta por favor así que pues esa es mi propuesta eso es lo que quiero hacer 100 mil suscriptores neta no saben lo mucho que estoy agradecido con ustedes hasta los acarreados les doy mucho agradecimiento que porque hablo güefere me trajo con tantos tantos suscriptores y juan también dijo el rey panquete o emperador panqueque también me trajo tantos tantos suscriptores la verdad se los agradezco mucho y también creo que era su trabajo maldito se fue permisivo le dieron un boost tremendo al inicio y a mí no me dijeron nada o sea así como así véanlo está medio chapa todavía pero bueno gracias por tener ahorita eso y neta si estás viendo este vídeo porque el emperador panqueque dijo porque supongo que va a decir o algo por favor ve los demás vídeos te juro que están buenos y si no te gustan te juro que no te vuelvo a chingar solamente veloz ahorita irán ahí están estrenadas ok estamos juntos al match de walkingham y hay mucha gente entonces ahorita van a ver como unas personas que están haciendo el que se hizo atrás no puedo controlar eso no es como que el cual digo oye es lanzando a veces de mi cuadro moverme entonces pues eso era todo lo que les quería decir de los 100 mil suscriptores y neta les agradezco muchísimo no saben cuánto tengo más anuncios más anuncios para el canal entre ellos son historias que nos han pasado así que lo primero es que obviamente el instagram está un poco muerto porque me causó mucho conflicto del horario porque siento que si sube el meme en la noche no lo ven pero en realidad cuando estoy en la noche ahí son como las 2 entonces se me va el pedo o sea siento que se lo subo en la mañana nadie lo va a ver porque es la madrugada y siento que se lo subo en la tarde nadie lo va a ver porque es muy temprano entonces es un problema me causa mucho conflicto voy a revivir el instagram por cuarta vez y va a ser una gran resucitación la cuarta transformación la cuarta transformación de nuestro instagram se los juro que va a estar buena nos han pasado muchas cosas raras aquí bueno no raras pero padres y también no tan padres por ejemplo hoy porque tengo mi campamento aquí en el parque con maletas allá hay otra maleta no la pueden ver por allá hay otra maleta y todas nuestras cosas y una cobija si aparecemos pero teníamos una habitación donde teníamos calor pero no una regadera no me he bañado hoy perdónenme estoy grabando un vídeo puerco dos vídeos antes y tan no tenemos algo que hacer que me pueda grabar hagan de cuenta ayer antes de dormir hicimos la maleta bueno recogimos todas las cosas porque ya nos íbamos hoy muy temprano de londres que íbamos a ir a brighton que es una ciudad muy bonita que le gusta mucho a maura y a mí también me gusta entonces queríamos ir y nuestro Airbnb es para ahí y ayer estábamos en otro entonces juntamos toda la maleta dejamos todos súper organizados a neta nos teníamos que bañar en la mañana de salir y ya entonces puse una alarma a las 8 de la mañana porque nuestro bus salía a las 9 y media entonces en trayecto de la casa al bus era como media hora así que sin pedos llegábamos bañados y todo súper bien pero obviamente el destino nos jugó una broma como siempre y neta ya pasó varias veces ya perdimos un chingo de camiones y esta vez no fue la excepción ya perdimos otro y les voy a decir por qué o sea me enoja la razón por la que pasó pero me gusta más la razón también por la que pasó más o menos el tercer día del viaje yo estaba obsesionado comprarme unos audífonos bueno desde antes de hecho y de hecho me puse a hacer un buen ejercicio porque era la meta si llegaba a cierto peso me podía comprar unos audífonos muy buenos así que estuvimos buscando y buscando y buscando hasta que decidí que mejor quería unos audífonos así de casco de on ear entonces pues los estuve buscando mucho tiempo para ver cuál porque soy muy muy especial después de cosas porque me aprietan o no me enojo o me desespero así pero lo conseguí y al final y descubrimos para ello que queríamos estos audífonos estos tan bonitos de los smart cards y aparte son bluetooth y aparte traen este cable tan bonito estos son de maura están muy bonitos estamos feliz con ellos y hagan de cuenta que pedimos los audífonos por amazon por amazon uk y se veían bastante bien que estaban al precio que deberían estar pues los pedimos y llegamos una amiga de nosotros nos tenemos un favor de recibirlos porque ya vive acá y la vimos un día nos los dios un rato y ya que llegó el momento de la verdad los sacamos y vimos que eran piratas sabemos que nos habían estafado en amazon o sea que mierda que puta mala suerte tienes que tener para que te estafen en amazon o sea no mames además ninguno de los dos quería decir nada como que desde que me los dio nuestra amiga los vi y dije fuck la caja se ve como muy rara se veía como deslavada horrible obviamente como estábamos tan ya aprendidos por tenerlos los habíamos visto en todos lados y ya habíamos visto todas las versiones de marcha de una historia y los vi y dije ay no se ven medio raros pero justo eso no nos habíamos visto en persona entonces dijimos ah puede ser y también vimos así como vídeos de cómo detectar que son chafas y también o sea y muy bueno quizás la caja solamente se deslavó por el sol o algo los abrimos y no se veían tan bien hasta olía feo la cajita o sea no olía así como a nuevo la abrimos la caja sacamos los audífonos y estaban hace cuenta que estos no pero esos se supone que tienen algo que los ajusta aquí entonces para desajustarlos no tienes que picar pero se caían así como estos y eso significaba que eran chafas se caían así en chafas no se escuchaban padre no tenían el bluetooth que tenían que tener muchas cosas que nos acercionaron el cable este que se ve hermoso aquí era como ya estaba hasta oxidado o sea horrible estábamos muy muy enojados pero muy entonces pues compramos otros o sea decidimos regresar esos nos damos un poco de dinero planeta muy poco por regresarlo y al otro día recibimos ya comprados es que ya no podíamos más habíamos estado esperando todo el viaje llegar acá porque era londres que era nuestro destino preferido y aparte íbamos a tener estos audífonos y eran piratas la neta ya no podía esperar ningún día más no me importó gastar un poquito más así que fuimos a una tienda que se llama argos que está muy padre aquí por cierto y compramos estos de maura y yo me compré mejor estos que están muy bonitos que son los mid están hermosos pero como les decía son bluetooth y pues los prendes literal se conectan automáticamente los dejé cargando en la noche y no vi que le pique este botón o quizás se conectaron porque antes estaba escuchando música entonces nos dormimos está la alarma sin ningún problema y en la mañana no sonó la alarma o si sonó la alarma es lo que no sabemos porque no 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 recuerdo haberla pagado maura tampoco estaba prendida en el celular decía que sonó pero ya eran 835 cuando nos levantamos y de churro porque moda se levantó no sé por qué y vio su teléfono y vio que eran 835 nos paramos aparte todavía cuando viste el teléfono estábamos como ay no ahorita y de la nave 835 nos paramos en fin y empezamos a guardar todo ya ni nos bañamos no agarramos comida que teníamos en el reflejo estaba deliciosa salimos en chinga tenía que bajar estas dos maletas en un edificio altísimo como seis pisos eran como cinco cinco pisos así con las maletas tan pesadísimas luego correr de ahí a la estación porque en esta maleta la ven aquí con más y porque ya no tiene las dos llantas de aquí entonces la tengo que arrastrar hacia fuerza bruta llegamos apenas perdimos un metro porque tenemos que bajar esta maleta tenemos los tiempos a los dos así muchas cosas y justo llegamos a la estación y vimos cómo se estaba yendo nuestro bus entonces y aquí si no es como en méxico que es así como lo para si lo pierdes y lo perdiste lo vimos en la esquina además lo vimos en la esquina o sea literal nos usábamos la calle ya llegábamos ya estaba yendo entonces no pudimos subirnos entonces tuvimos que llorar e ir a cambiar los los boletos entonces fuimos a cambiar los boletos nos cobraron un poquito más pero fue poquito la verdad pero nuestro camión en vez de salir a las nueve de la mañana como nos íbamos y íbamos a llegar a Brighton va a salir apenas ahorita ahorita son las seis y en Brighton nuestro camión sale hasta las siete y media entonces teníamos un buen de tiempo ahí fuimos a hacer súper compramos dulces porque nuestros super siempre son de hacer súper de niños chiquitos sólo compramos dulces la neta una vez hemos comprado como no otras cosas aparte de dulces o cerveza estamos aquí de ahí del súper nos venimos acá pero un camino súper cansado porque están las maletas y todo y aunque bueno tenemos un día más en londres pues tenemos un día de más en londres pero entre comillas porque con las maletas no podemos ir a ningún lado y también lo del metro y eso ya lo habíamos calculado para el día anterior así que no sé o sea fueron varias cosas que nos jodieron mucho la experiencia de hoy pero por eso me puse a grabar mejor o sea mejor que aprovechar el tiempo porque les digo que no tengo tiempo de grabar pero ahorita sí tenía bastante bastante tiempo y quería comunicarles dos de los 100.000 suscriptores en serio muchas gracias por ver este vídeo por estar aquí por estar aquí en el canal los agradezco cada día me emociono más por el canal también cada día me pongo más triste si veo que no le va bien pero Santi me dijo que eso es normal de poco a poco como se va consiguiendo esas cosas y espero caerles tan bien como para que me sigan bien pero bueno no los quiero marear más con todas mis patoaventuras si les gustó el vídeo si les gustaron las historias tengo neta millones ahorita que nos han pasado y millones que me han pasado en mi vida ahorita solamente es con este fondo bonito pero puedo traerlas haciendo un gameplay de algo y que estoy contando una historia si lo quieren así díganmelo para que traiga story time de aquí así que nada los quiero muchísimo muchas gracias por ser mis suscriptores vayan a poner sus comentarios de que quieren que haga en la especial de ser mis suscriptores los quiero bye y